Chile, te quiero Chile, te quiero Con tus barrios llenos de gente por las calles Te quiero, te quiero Alegre, irreverente, sin temores, con ideas Te quiero, te quiero Con canarios, lagartijas, con gaviotas y ratones También te quiero Yo te quiero, de todas maneras Chile aventurero, Chile verdadero Y en días oscuros, un informe dice Yo canto más fuerte por recuperarte Porque Chile, te quiero Chile, te quiero Con azúcar o con crema y sin vela para locos Te quiero, te quiero Como un amplio arco iris, con dinero y sin dinero Te quiero, te quiero Con niños, con sol, con aire puro y con naranjas Así te quiero Yo te quiero, de todas maneras Chile aventurero, Chile verdadero Y en días oscuros, un informe es triste Yo canto más fuerte por recuperarte Chile, te quiero Con tu magia aterrizada, con políticas voladas Te quiero, te quiero Con tu aire adolescente y tu risa irreverente Te quiero, te quiero Todos juntos como hermanos Todos juntos como hermanos En un canto necesario Así te quiero Chile, 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 te quiero